Estamos continuando nuestra serie que se llama El mensaje de nuestra adoración. El mensaje de nuestra adoración. Y hemos estado hablando respecto a las canciones que cantamos los domingos. Hemos estado hablando respecto a las diferentes canciones que cantamos. Y lo que estamos haciendo es extraer el contenido de estas canciones para nosotros poder realmente entender lo que estamos cantando. Porque el apóstol Pablo le escribe a su iglesia en Corinto 14.15, se les escribe y les dice, ¿pero qué debo hacer entonces? Puedes orar con el Espíritu, pero también orar con el entendimiento. ¿Qué puedo hacer entonces? Cantar en el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Entonces, lo que estamos haciendo en esta serie es poder saber qué es lo que nosotros cantamos cuando cantamos los domingos. Así que hoy día vamos a hablar sobre una canción que a mí me encanta. Y es esta, Jesús en el centro. Jesús en el centro. Vamos a orar y luego vamos a continuar. Señor Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque podamos estar en este espacio y recibir de tu palabra. Queremos orar, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Nosotros sabemos que tú eres suficiente, pero queremos conocerte más. Queremos saber quién eres tú. Queremos saber qué es lo que tú nos enseñas a través de tu palabra para poder alinearnos contigo. Señor Jesús, abrimos nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero comenzar con una pregunta. ¿A usted alguna vez lo han corregido en público de una manera vergonzosa? Por ejemplo, ¿a usted le pasa algo y está conversando con una persona y esa persona lo corrige frente a otros? ¿Le ha pasado? Mi esposa, ustedes saben que yo la amo con todo mi corazón. Ya me está mirando. Pero a ella le encanta avergonzarme frente del resto. Shame on you. Pero lo que ella hace, y lo hace con mucho amor, porque ella es una excelente persona. Pero lo que ella hace es que cuando nos estamos, por ejemplo, presentando, estamos conversando con alguien por primera vez, y esa persona nos pregunta, oye, así que tienen tres hijos, ¿sí? ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Mi esposa hace esto. Ella pudiera contestar inmediatamente, porque ella se sabe de memoria las edades, pero ella simplemente espera y me mira. Porque ella sabe que me voy a equivocar en las edades. Pero ella pudiese simplemente contestar. Pero a ella le encanta ese momento en que yo me incomodo y trato de contestar y me equivoco. Para que todos piensen que soy un terrible padre, que no me merezco estar casado con ella y que no me merezco tener los hijos que tengo. Se le cayó hasta la botella. Se le cayó hasta la botella. Bueno, pero ¿por qué les digo esto? Porque a ella le gusta avergonzarme en público. Así que yo estoy haciendo lo mismo contigo. También te estoy avergonzando. Porque hace años atrás, estamos hablando hace 500 años atrás, algo parecido le pasó a la Iglesia Católica. Ahora, nada en contra de la Iglesia Católica. Pero hay una situación que sucedió que era muy interesante. Que hay un personaje que se llama Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, que hace 500 años atrás, él propuso una tesis respecto a algo que hoy día nosotros lo tenemos como conocimiento común. Él propuso algo que en ese tiempo parecía tan absurdo que si yo les dijera que yo creo lo que se creía hace 500 años atrás, usted pensaría que yo estoy bromeando. Lo que propuso fue algo que hoy día es conocimiento común. Y la escandalosa conclusión a la que llegó Nicolás Copérnico fue esta. Fue que el Sol está al centro del sistema solar. Y uno dice, bueno, eso es obvio. Pero 500 años atrás no era así. Porque cuando Nicolás Copérnico estaba vivo, todo el mundo asumía que la Tierra era el centro del universo. Simplemente lo asumían porque miraban hacia el cielo y asumían de que todas las cosas giraban en torno a la Tierra. Pero a través del tiempo, después del año 1500 y tanto, fue avanzando el tiempo luego de su propuesta. De hecho, él murió justo después que él publicó su paper. Él se murió porque, de hecho, si él hubiese estado vivo, lo más probable es que la iglesia católica lo hubiese, o sea, que los líderes en ese tiempo pudiesen haberlo ejecutado por hereje. Es increíble eso, pensarlo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo cree usted que le tomó al Vaticano poder reconocer que Nicolás Copérnico tenía razón? ¿Cuánto tiempo cree usted? Dígame un año, una cantidad de años. ¿Cuánto? 200. 350. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 350 años se demoró el Vaticano en reconocerlo. Gracias, Google. ¿Cierto? Entonces, de esta historia, de esta historia, hay dos cosas. La habían soplado, la habían soplado. Dos cosas me asombran de esto. Número uno, era que él pudiese haber sido asesinado por herejía, por proponer algo que ahora es conocimiento común. Eso es lo primero. Y lo segundo, es lo más interesante de lo que quiero hablar en esta mañana. Es muy interesante que todos asumían de que la Tierra era el centro del universo. Que se asume de que la Tierra era el centro del universo, que por defecto pensamos que nosotros somos el centro. Entonces, yo creo que esto habla mucho respecto a nuestra naturaleza humana. Pensamos que somos el centro del universo. De hecho, hace tiempo atrás, cuando estábamos adentro, en el templo, no sé si usted se acuerda, pero yo estaba predicando y saqué una foto de toda la congregación. Y luego esa foto la puse en la pantalla hacia atrás. Y salían todos ustedes. Y yo los dejé que miraran la fotografía por un par de segundos. Y luego le hice la siguiente pregunta. ¿A quién estaban buscando en la foto? Y todos se rieron porque todos estaban buscando a ellos mismos. Eso pasa con nosotros. Pasa con los niños. Cuando los niños están creciendo, las primeras palabras que dicen son mío, para mí, yo. ¿Cierto? Porque uno asume siempre de que uno es el centro de todo. Entonces, lo mismo en el año 1500. Mirar hacia el cielo. Se asumía que todo giraba en torno a nosotros. Y lo que era cierto para los líderes religiosos en ese tiempo, es cierto para nosotros también hoy día. Porque hoy día, quizá usted puede estar convencido de que todo no gira alrededor de la tierra. Y usted hoy día también puede estar convencido de que su vida no debiera ser el centro de todas las otras cosas. Sin embargo, esto es lo que pasa, porque cuando uno sigue a Jesús, uno entiende que uno tiene que seguir a Cristo. Y uno entiende de que lo que Cristo hizo fue modelar para nosotros una forma de vida en la cual nosotros no somos el centro. Podemos entenderlo, pero este es el problema. Que muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a vivir una vida en la cual yo no sea el centro. Está bien, pero pensamos que eso es un sacrificio. Pensamos que nosotros, si vivimos de esa forma en la cual no somos el centro, que nuestra vida va a ser como más fome. Como que va a ser decepcionante. Como que va a ser una carga vivir así. Como que va a ser una vida inferior. Que va a ser una vida menos emocionante. O que vamos a tener una vida con menos propósito. Pero la Biblia nos dice de que esto es una trampa del enemigo. Juan 10.10 dice así. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan, ¿cómo? ¿Sin propósito? ¿Fome? ¿Cierto? ¿Aburrido? No. Que tengan vida abundante. Que tengan vida en abundancia. Entonces, esto al parecer es una contradicción. Porque nosotros a veces pensamos que vivir una vida en la cual nosotros no somos el centro. Va a ser como una vida de gran sacrificio. Pero descubrimos que cuando vivimos la vida como nosotros debemos vivirla, en la cual no somos el centro, entramos a una vida de la cual nosotros fuimos creados para vivir. Cuando no somos el centro de nuestras relaciones. Cuando no somos el centro de nuestras finanzas. Cuando no somos el centro de nuestros proyectos. Cuando no somos el centro en nuestro liderazgo. Entramos a una vida centrada en el prójimo. Y entramos en una vida con propósito. Entonces, la pregunta que hago ahora para ustedes. Entonces, si no somos el centro. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Usted está en la iglesia, así que la respuesta va a ser siempre Jesús. 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 Esa es la respuesta. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo deja bien en claro esto en su carta a los colosenses. Porque los colosenses estaban, los que eran seguidores de Cristo, estaban siendo tentados a poder volver a la vida en la cual estaban antes. Pero Pablo le escribe una carta y lo deja muy claro. Así que lo voy a leer. Son bastantes versículos. Pero escuche esto. Colosenses capítulo 1, comenzando desde el 15. Dice, escuche esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Lo que está diciendo acá es simple. Jesús está en el centro de todo. Él es la imagen de Dios. Todo fue creado para Él y por Él gobierna sobre todo. Él es la cabeza de la iglesia. Todo gira en torno a Él. Por lo tanto, no solo en esta mañana tenemos que darnos cuenta de que no estamos en el centro, sino que tenemos que darnos cuenta de que Él está en el centro. Eso es lo que quiero que reconozcamos en esta mañana. De hecho, mi mensaje hoy día es muy simple. Es muy simple. Es eso. Que Cristo es el centro de todo. Él está en el centro de mi matrimonio. Él está en el centro de su trabajo. Él está en el centro de su vida. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la familia. Cristo está en el centro de sus finanzas. Cristo es el centro de la salud. Jesús es el centro de todo. Y usted puede decir, pero pastor, momentito, momentito. Cristo es a veces el centro de todo. Pero cuando yo le doy permiso, cuando yo me pongo a un lado y dejo que Jesús tome su lugar, ahí sí. Pero no siempre, no es siempre el centro de mi matrimonio. Cristo es el centro de mi matrimonio cuando yo permita que sea el centro. Y esto es lo que quiero que entendamos hoy día. Porque nosotros acabamos de leer que Él, Cristo, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Miren, este es nuestro problema. Nuestro problema, hermanos y hermanas, y se lo digo, pero dándole un abrazo así bien fuerte. Sin contagio de COVID. Un abrazo post-COVID. Un abrazo. Imaginen que le estoy dando un abrazo. Y le digo esto. Nosotros somos muy arrogantes. Somos muy arrogantes. De hecho, tenemos una arrogancia que es tan arrogante que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo arrogantes que somos. Es como un segundo nivel de arrogancia. Y el problema con esto es que, a ver, ¿cómo lo explico? Yo crecí en una iglesia, y no tengo nada en contra de la iglesia que crecí, pero yo crecí en una iglesia en la cual decíamos frases como esta. Escuche. Y trate de ver la arrogancia en esta frase. Deje que Jesús gobierne. Entréguele las llaves de su vida. Necesitas colocar a Jesús en el trono de tu vida. ¿Se da cuenta lo arrogante que es eso? Quizás ni siquiera lo vemos. Escuche lo absurdo que es. Lo que estamos diciendo es que nosotros gobernamos nuestra vida. Yo soy el gobernante de mi vida. Y yo tengo que permitirle a Jesús que gobierne mi vida. Que si mi vida fuera un carro. Que yo voy manejando el carro de mi vida. Y que Cristo va atrás. Y que si yo le permito, voy a permitir que Él maneje un rato. Lo que estoy diciendo es que, y este es el peor de todo. Que yo estoy sentado en un trono. Que yo soy el rey de mi vida. Y que Jesús está esperando al lado mío a ver si yo le permito que se siente un rato. Y si yo le permito, bueno, le permito un rato, pero cuando yo ya no quiera que Él esté en el trono, yo lo voy a sacar y yo me voy a sentar. ¿Se da cuenta la arrogancia que hay en esa idea? Yo quiero aclarar hoy día que Jesús siempre ha tenido el control. Quiero aclarar en esta mañana que Jesús siempre ha estado en el asiento del conductor. Quiero aclararle en esta mañana que Cristo ha estado siempre sentado en el trono. No porque nosotros lo hayamos puesto ahí. Acabamos de leer. Él es antes de todas las cosas. Él ha estado allí mucho antes que nosotros nos presentáramos y va a estar ahí mucho después que nosotros nos vayamos. Escuche esto. Cristo estaba aquí antes de que nosotros llegáramos. Cuando estábamos durmiendo, Él ya estaba en este espacio. Él está en todos los lugares. Tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo. Acabamos de leer. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No solamente Él creó todo, sino que Él creó todo para sí mismo. De la misma forma que Copérnico no... Es como si nosotros pensáramos que Nicolás Copérnico puso al sol al medio del sistema solar, por lo que Él descubrió. Es casi nosotros pensar lo mismo. Como que nosotros tenemos el poder de poner a Dios donde nosotros queremos que Él esté. No. Lo que quiero que usted pueda hacer hoy día es poder entender de que esto ha sido siempre cierto. Que no somos llamados a entregarle las llaves de nuestra vida. Que no somos llamados a poner a Dios en control. Y ciertamente no estamos llamados a sentarlo a Él en el trono de nuestra vida. No estamos llamados a poner a Dios en el centro. No estamos llamados a poner a Cristo en el centro. Sino a despertar a la realidad que ha sido siempre desde el principio. Jesús está en el centro de todo. Acabamos de leer en Él, todas las cosas se mantienen unidas. Entonces la pregunta que quiero hacerle esta mañana es, ¿está usted consciente de esta realidad? ¿O está usted luchando en contra de esto? Si a usted le pregunto quién está en el centro, usted va a decir Jesús. Por supuesto, esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿de qué se trata este mensaje? ¿De qué se trata este mensaje? Este mensaje, hermano y hermana, se trata de soltar el control. Es soltar el control de nuestra vida. Soltar el control de nuestras finanzas. Soltar el control de nuestros hijos. Soltar el control de nuestro matrimonio. Soltar el control de nuestra vida. ¿Y sabe lo más interesante de todo esto? Escuche, algo sucedió con la iglesia católica cuando se propuso la idea de que la tierra no estaba en el centro del universo. Algo sucedió con la iglesia católica. ¿Qué es lo que sucedió? Oposición, oposición, oposición. ¿Por qué? ¿Por qué oposición? Porque para ellos significaba que tenían que soltar el control. Ellos tenían todas las respuestas respecto a todo lo que pasaba en el universo. Ellos tenían que soltar el control y enfrentarse con la realidad que había sido cierta desde el principio. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. Usted sabe ahora que Cristo es el centro de todo. Y la razón por la cual nos cuesta a veces reconocerlo es porque no queremos soltar el control de nuestra vida. Queremos controlar. Quiero estar en control. Muy importante entender, hermanos y hermanas, hoy día que el control, tener el control es una ilusión. Siempre ha sido una ilusión. Entonces el llamado de esta mañana no es a soltar el control. Es a soltar la ilusión del control. Porque tenemos que darnos cuenta que nunca lo hemos tenido. Pasan dos cosas cuando nos aferramos a la ilusión del control. Yo no sé a lo que usted se está aferrando en esta mañana. No lo sé. No lo sé. Pero yo sé que para muchos hay algo. Hay algo. Hay algo que no queremos soltar. Pero ¿sabe usted lo que pasa cuando no soltamos el control o la ilusión del control? ¿Sabe lo que le pasa en su vida? Cuando no suelta la ilusión del control, lo que le sucede son dos cosas. Dos cosas le suceden. Número uno, preocupación. Preocupación. Número dos, ansiedad. Entonces déjeme preguntarle a usted en esta mañana. ¿Alguno de ustedes se siente ansioso? ¿Alguno de ustedes se siente preocupado? Yo creo que eso es importante reconocerlo. Lo bonito es que tengo un versículo para cada uno. Para la preocupación. Mateo capítulo 6. Estos son varios versículos. Se los voy a leer. Escuche esto. Muchos de ustedes ya lo han escuchado. Versículo 25, Mateo 6. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no habrá mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Es un llamado a soltar el control. Y perder el control es algo aterrador. Pero sabe usted que vivir con la ilusión del control es mucho peor. Escuche, el control es una ilusión. Deja ir esa idea de que tienes el control y deja que la paz entre a tu vida. Quizá usted está aquí y se siente ansioso también. No solo preocupado, sino ansioso por sus finanzas, por los viles, por su matrimonio, por la salud, por el futuro. Yo me siento ansioso por mis hijos. Pienso en la universidad, por ejemplo, y me pongo ansioso. ¿Y la ansiedad qué es lo que es? La ansiedad es cuando uno vive con la ilusión del control. Es como que uno piensa que uno puede hacer algo al respecto, más allá de lo que uno tiene que hacer. Esa ansiedad. Y hay un versículo para la ansiedad. Filipenses 4, 6, dice, no se inquieten o no se sientan ansiosos, no sientan ansiedad por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Presenta tu petición ante Dios. Eso está bien, preséntala. Y deja que la paz de Dios entre a tu vida. Deja que la preocupación se desvanezca. Deja que la ansiedad se desvanezca. Porque tú no estás al centro. Dios está al centro y Él está en control. Deja que esa verdad entre a tu vida. Deja que esa verdad te transforme por dentro. Va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Miren, con Marcos hemos hecho algunos funerales en los últimos meses. Y es bien interesante lo que sucede en un funeral. Lo que todos tienen en común es que están todos tristes. Por supuesto, es obvio que están tristes. Pero hay dos cosas que pasan. Hay dos tipos de reacciones. Por supuesto que hay reacciones que están en el medio. Pero hay dos tipos de reacciones. Por una parte, la persona está triste. Pero tiene una sensación como de querer aferrarse y de no aceptar la realidad. Que uno no quiere que esta persona se haya ido. Y por qué no pueden ser las cosas diferentes. Y esa persona se aferra, se aferra, se aferra, se aferra. Y no puede soltarlo. Y empieza una frustración tan grande y tan profunda. Eso es por un lado. Por otro lado, pasa casi lo contrario. Por supuesto que la persona está triste. Eso lo tienen todos en común. Pero sucede algo muy precioso. Y esto es lo que pasa. Que la persona se da cuenta de que nunca ha estado en control. Y que a pesar del dolor que está sintiendo, hay una paz que entra en el corazón. Sabiendo de que Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que quiero invitarlo a usted a hacer en esta mañana. Esta mañana tarde. Es que la paz entre a su vida. Yo no puedo hacer que la paz entre a su vida. Yo no tengo el poder de hacerlo. Pero sí que su corazón se abra. A entender, no una verdad nueva. Sino a despertar a lo que ha sido cierto desde el principio. Y la verdad es esta. Usted nunca ha estado al centro. Cristo siempre ha estado al centro. Y nuestra vida tiene que girar en torno a lo que Cristo está haciendo. Y que eso pueda darle paz. Y que eso pueda disolver la ansiedad. Y que eso pueda disolver la preocupación. Hermanos y hermanas, yo a mis tres hijos los amo con todo mi corazón. Es un amor tan profundo que a veces hasta duele. Hasta duele. Y ese amor es tan grande que muchas veces yo quiero controlar a mis hijos. Quiero que hagan lo que yo digo que hagan. Y me obedezcan. Y se callen. ¿Cierto? Está mi hijo Justin ahí y está mirando hacia el suelo. Pero eso nace del amor. Y nace del amor que yo quiero controlar. Porque yo sé que quiero lo mejor para ellos. Pero también hay otro lado que tiene que ver con no entender de que si bien lo que yo estoy haciendo nace del amor. De que eso también es falta de fe. Porque si yo creo realmente de que Dios los ama más de lo que yo pudiese ni siquiera imaginar amarlos. Que Él está en control. Y Él los cuida. Y Él los protege. Y Él quiere lo mejor para ellos. Y empieza a entrar una paz. Y empieza la ansiedad a desvanecerse. Y empieza la preocupación a desvanecerse. Entonces yo hago lo que tengo que hacer. Pero confío que Dios tiene el control. Hermanos y hermanas, esto es cierto para todas las áreas de su vida. La finanza, el matrimonio, todo. Todo. Entonces la invitación de esta mañana es que usted pueda descansar. Descansar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda cuidar tu corazón. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a cantar esta canción. Vamos a cantar esta canción que se llama Jesús en el centro. Y cuando cantemos esta canción juntos, permitamos que esta verdad entre en nuestra vida. Esta verdad que siempre ha sido cierta. Y que esto nos pueda dar paz y que nos dé descanso. Cantemos juntos. Pongámonos de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!